Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez gato invertido. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción Clasificación científica de Eino, Animalia Orden, Siluriformes Familia, Mochokidare. Pez es gato invertidos. Sinodontis estchoutereni. Pez conocido vulgarmente como pez gato invertido veteado. Posee en la zona dorsal un órgano eléctrico que consta de un músculo estriado. En las aletas el veteado cambia y están salpicadas por manchas irregulares y puntos. Habitat se le encuentra en África Central, Congo, cuenca central del río Congo, en aguas tranquilas o con leves corrientes y lagos. Forma cuerpo ancho, levemente comprimido en la parte ventral, muy similar al género Coridora. Posee tres pares de barbillones, alguno de ellos con ramificaciones, especialmente el par lateral inferior coloración cuerpo de color base blanco amarillento, con un veteado de tonos marrón tierra a lo largo de todo el cuerpo. Los ejemplares juveniles suponen a veces una identificación difícil, pudiendo ser confundidos con otras especies de género. En estos ejemplares el color de fondo no es tan amarillento, siendo más blanco que en los adultos. Además, veteado del cuerpo es menos irregular y ocupa más superficie, dejando poco lugar al color de fondo. Los ejemplares adultos, aparte de mostrar una coloración más definida para su especie, muestran unos tonos amarillos en el cuerpo muy llamativos si son mantenidos en buenas condiciones. Tamaño entre 14 y 17 centímetros. Diferencias sexuales Los machos son generalmente más pequeños que hembras pero para saberlo con exactitud es necesario sacar el pez del agua y examinarlo, aunque en este proceder, habrá que ser muy cuidadoso en no causar lesiones al ejemplar. Se debe de colocar el pez tumbado sobre la mano, con la aleta caudal hacia los dedos, y colocando la dorsal entre los dedos corazón e índice apartando las aletas pélvicas, para ello hay que conseguir que el pez se estire, en el centro del vientre se observa el poro genital, un pequeño surco en el tejido blando del vientre, junto al ano. El macho presenta una papila genital en forma de sierra, con pequeños escalones, y el espermiducto está dentro de ella. Una hembra también puede mostrar una papila genital visible hacia afuera, o biducto, pero tiene aspecto de poro rosado similar al del agujero del ano, aunque de mayor tamaño. Temperatura entre 22 y 26 oce agua pH entre 6, 0 y 7, 6. Aunque es una de las especies de sinodontis que mejor soporta valores ácidos de pH, es preferible mantenerla en torno al neutro o ligeramente alcalino. Prefiere aguas semiduras, en torno a los 12 o DGH, aunque se le puede mantener en aguas algo más blandas. Acuario 200 L como mínimo si se quiere tener dos o tres ejemplares, aunque sería recomendable un tamaño superior. La decoración del acuario se basará principalmente en rocas y formaciones leñosas por donde puedan moverse en posición vertical, u otra que adopten, y que al mismo tiempo les sirva de escondites. Esta decoración, no debe ocupar todo el acuario, y se deben dejar zonas libres para su nado. El sustrato deberá ser suave y sin filos cortantes, para proteger sus bigotes, y si es de granulometría media fina, mejor aún. Filos cortantes no deberemos tenerlos ni en el sustrato, ni en ninguna roca u objeto que forme la decoración la vegetación del acuario, aunque no es imprescindible, no habrá problema en tenerlo medianamente plantado, ya que no es un excavador y respetar a las plantas. Alimentación omnívoro y voraz. Prefieren el alimento vivo, larvas de mosquito, artemía, peces pequeños, puestas de otros peces, pero se adaptan bien a la comida comercial. No es un comedor de caracoles, pero alguno de pequeño tamaño incluirá en su dieta, de igual modo que otros crustáceos y moluscos de pequeño tamaño. No siendo un problema su alimentación, para mantenerlo en buenas condiciones agradecerán que sea variada y calidad. Comportamiento pueden llegar a ser muy territoriales, aunque dentro de su género no es la que más, pero es recomendable poner un gran número de cuevas y refugios para evitar continuos enfrentamientos entre similares. Es muy bueno comiéndose las puestas de otros peces y si ha de enfrentarse a algún pez lo hará, no le tiene miedo a ninguno. Como compañeros de acuario una buena opción serían cíclidos de talla media o grande, barbos de talla grande, especies que no le quepan por la boca. Además, sus compañeros de acuario deberán tener un carácter similar o más fuerte, ya que se trata de una especie que no evita confrontaciones por estar en desventaja en la talla. Como otras especies del género, no es inusual verle nadando en posición invertida, vientre hacia arriba, aleta dorsal hacia abajo. Incluso podemos verle en ocasiones nadar en posición horizontal sobre los cristales laterales, trasero o frontal del acuario. Reproducción desconocida en cautividad, o al menos sin datos que confirmen su consecución. Aunque no se haya logrado y documentado, no sería de extrañar que se hubiese conseguido de un modo similar a otras especies de sinodontis, inyectando hormonas. Se sabe que es ovíparo. Las puestas las realizan sobre el sustrato en espacios abiertos y los progenitores no cuidan de la puesta. Pese a esto, es una especie de alta reproducción, duplicando su población en menos de año y medio. Algunas fuentes apuntan a la necesidad de mantener una hembra con dos o tres machos para tener mayor número de probabilidades de éxito en la reproducción. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado, me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!